Gracias, amado Yerlian, Fulvio, Carolina y amables televidentes. Bueno, ciertamente que en estos días está ocupando la atención las designaciones por el nuevo presidente. Y ayer decía que era novedoso puesto que ha roto el esquema o ha cambiado el esquema y no se ha sostenido la idea de que asumiera el cargo el 16 de agosto, sino que lo ha hecho novedoso y creo que esto ha servido para quitar de raíz todas las especulaciones que se habían promovido, incluso gente mandando lista de cómo era el gabinete. Ciertamente que los nombres que habían estado sorteados, muchos de ellos han acertado. No en los puestos, quizás, pero muchos de ellos estaban acertados. En el hoy, creo que ha sido general la reacción en virtud de la designación o el planteamiento de continuar el Banco Central dirigido por Valdés Albizu, que es un hombre que ha mostrado desde la época de Balaguer una capacidad de trabajo y de comprensión de lo que es un Banco Central. Pero es necesario que la gente entienda qué representaría para un gobierno que inicia. Primero, lo va a recibir en medio de una crisis de salud, sin precedente en la historia de la humanidad, quizás el más importante de este siglo y de este milenio, porque somos una sociedad extremadamente particular. Pudimos despedir un siglo y despedir un milenio como, gracias a Dios, estamos aquí viendo el acontecer de un milenio y de un siglo. Los bancos centrales tienen una facultad de control monetario de la moneda. No solamente es quien tiene la facultad para emisión de la moneda que circula en el país, sino es la que interactúa con los agentes económicos que permiten la calidad de vida, que la calidad de vida no sea un trastorno. Primero, conservar productividad, rentabilidad, pero a la vez consumo, para hacerlo rápido y sencillo. Si el Banco Central no existiera, existiera una moneda única, sin control, y seríamos una especie de dictadura, porque ¿quién garantiza que los mercados que manejan las divisas puedan permitir que la sociedad a la vez pueda disfrutar del salario que es el del trabajo? Y eso controla el Banco Central. Obviamente que para nosotros ha resultado un tanto preocupante como el gobierno saliente, luego que nosotros tuviéramos una experiencia en el 2004, y por lo cual yo digo siempre que fue por lo que sacamos a Hipólito, que mantuvo una moneda, se elevó la moneda del dólar y redujo la capacidad de compra del dominicano a 56 por 1. Y de un momento a otro el euro tomó fuerza. Y hoy nosotros hemos vivido durante estos periodos a una moneda de 50 por 1. Y no nos hemos quejado. Pero a la vez sabemos que nos está costando más la vida. Pues no es casual que el presidente electo pretenda utilizar la fórmula de Valdés Alviso y de la Junta Monetaria, que es otro episodio, porque la Junta Monetaria, aparte de los ex oficios que la representa, entre ellos como presidente, el mismo gobernador del Banco Central que preside la Junta Monetaria, que es el órgano superior del Banco Central y de la Superintendencia de Banco. Y es la que define las tasas, la que define las políticas. Y los ex oficios son este, el presidente, porque pueden ser cambiados en cualquier momento. Y los otros son designados, digo, perdón, porque ejercen una función preponderante en el Estado, en el área económica, como es Hacienda, como es el Banco Central. Esos son los intendentes. Pero los demás lo va a nombrar el presidente, el Poder Ejecutivo. Creo que con lo que dijo Fabián es una muestra condensada del por qué la política monetaria estará en manos del que la ha manejado ya más de 20 años. Y es que no podemos poner en riesgo ni inventar. Para lo que esperamos ahora es que pueda reducirse el costo de la vida y que puedan diseñar verdaderamente una mejor distribución de la riqueza. Eso es lo que yo aspiro. Y han aparecido miles de consejos y fórmulas al nuevo presidente. Por otro orden, creo que fue acertado también el quitar o despejar toda duda o las especulaciones de los puestos. Ya han bajado la cantidad de información de que van para tal sitio, que fulano de tal. Y un aspecto que también ha llamado la atención es que anunciara vía Twitter que las 31 provincias tendrán entonces como representantes del Poder Ejecutivo a mujeres. Hay quienes tienen de una forma un poco muy politizada que con esto pareciera que es un caramelo que le mandan a las mujeres del PRM y dejan a la libertad de las intenciones de ocupar puestos de ministras de otras organizaciones. Ahora se están ocupando las mujeres de ver a quiénes la eligen. Y yo creo que esto es una parte importante. La mujer no solamente merece la oportunidad, pero sí el gobierno deberá de tener las más idóneas porque son las que más representan. Es la representación civil de los gobiernos a raíz de que se le quitara. Los gobernadores antes tenían facultad de manejar los ejércitos de la comunidad y eso se logró en una de las reformas constitucionales y se convirtieron en representantes civiles, que era una forma también del control del gobierno y la concentración del poder y que no se le sublevaran gobernadores con ejércitos armados o con capacidad de enfrentamiento. Que eso pasaba mucho en la Primera República. Entonces, señores, a partir de ahora, con lo que nos debe preocupar y ser altruista es que este gobierno se provisione de las mejores personas y que estas personas sepan por qué están sustituyendo a los que salen y que sobre todo tiene un matiz político importante en las pasadas elecciones y que la gente está esperando, quizá está sobredimensionando lo que espera recibir de los funcionarios públicos nuevos. Que no le pierdan el sentido a la continuidad del Estado es importante, pero que no pierdan el sentido de que estamos viviendo momentos de crisis en los cuales nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte y que sirva para mejorar, para avanzar. Es lo que aspira el pueblo dominicano y aspiro yo que tenga la nueva administración. Es importante saber que el Banco Central tiene mucho que ver con la calidad de vida de los dominicanos y esperamos que el nuevo gobierno pueda inteligir un plan que aparte de la estabilidad económica y macroeconómica, también puede haber un plan que verdaderamente redistribuya la riqueza entre los ciudadanos que la producimos. Bien, gracias a Francis Rodríguez. Vamos a continuar con los WhatsApp. Adelante. Así es, Raquel de Estetenar le dice, buenos días, yo he estado llamando al hospital y parece que ese teléfono no está funcionando. Me pueden informar.